Hola. 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 ¿Sí escuchan? Hola. Hola. Ahí sí, ¿no? Un poquito. Hola. Hola, hola. No, no. Ahí está. Hola, hola. Hola. Presidenta de, señorita presidenta Norma Huasco, presidenta de Garparoquial de Jucar, compañero teniente de Paroquial Jucar, compañeros vocales, representante de Maga, compañeros autoridades o líderes comunitarios de la. Paroquial Jucar, instancias del Consejo de Participación Ciudadana, muy buenas tardes. Vamos a iniciar con lo que es con rendición de cuentas del periodo fiscal dos mil veintitrés, según el artículo ciento sesenta y cuatro del cotal, que menciona que el proceso de rendición de cuentas es una herramienta democrática, donde el gobernante de elección popular tiene la obligación de dar un informe económico o las gestiones realizadas durante el año dos mil veintitrés. Primero, palabras de bienvenida por el señor Marco Antonio Zimbaina, vicepresidente de Garparoquial de Jucar. Primero instante, agradezco a mi Dios por dar salud y vida. Gracias, mis estimados, mis queridos presidentes de las comunidades de mi querida Parroquia Jucar. Comunidad Diaculoma, Huarauín, Chercay, Tungulay, Centro Jucar, Timpurpamba, Canyabuso, compañero teniente político, compañera presidenta, compañera vocales, compañeros, presente público, muy buenas tardes, un gusto de saludar en nombre de Garparoquial Jucar. Esta fecha tan especial deseo mi más sincero agradecimiento por su presencia en esta tarde tan importante. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. 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 saturir O้ local. seского 治療 ars Important there gracias a 이쪽 tex un Additionally y anticuerpos en Administración pasar los cansan sales ochocientos diecinueva punto ochecientos centavos end y de construcción de cerramiento convenio helicóptero ministerio de educación se pica carca mi mamita un cerramiento agua institución educativa pichai pina puesta con la cual catorce mil novecientos noventa cinco puntos cincuenta y cuatro centavos estudios de análisis y levantamiento de información integral de fuentes hídricas de la parroquia hay primeras tres mil quinientos setenta y no hay tapita y tajuanito guamán y para que una pavó cales van los pasajes carca cuna y mamica un levantamiento de información tucuyacu cuna vez dientes niu cancha para lo que junca al manta chai pimi chai kagasta discarca el proyecto de adquisición de ovino para la comunidad de timburpamba caipica su gasto carcami de seis mil trescientos ochenta y cinco puntos cincuenta caitaca niu cancha y administración pimi cumplir la cascante chai comunidad proyecto de ovino para la comunidad del centro juncal caipipis seis mil ochocientos once punto sesenta y nueve tan niu cancha ya la pascante y mamica del coa del dos mil veintitrés y caita piscaya administración pico un piscante niu cancha adquisición de mobiliario caipi mican en su de niu cancha ex capi me dicen licitar cancha y mamica su mueble su sala de espera su asiento con la tachura en gapa caipi mis andir cancha de mil setecientos cincuenta tres punto ochenta tres caipi mi total tucuy caicuna gasto y mi mamica nombre de los proyectos de gasto cientos cincuenta y cuatro mil ciento treinta y dos punto noventa y seis centavos y y y y y y y y el señor Marta Antonio Cimera, Comisión de Vía Vida que va a proceder con el importe económico lo que es Comisión de Vía Vida abajo Abajo Bueno, dale Gracias Ya está listo ya Estimados ciudadanos de Parroquia Juncal muy buenas tardes una vez más Bueno, así como estaba informando compañera presidenta nuestro deber es las informaciones hacer conocer a todos ustedes de acuerdo a la ley un proyecto de mantenimiento vial partida presupuestaria denominación pagado salario unificados catorce mil ochocientos cuarenta y nueve punto noventa y cinco décimo tercer sueldo mil quinientos trece punto dieciocho décimo cuarto sueldo novecientos dólares esto es para operadores de la máquina aporte patronal dos mil ciento sesenta y seis punto cincuenta y siete fondo de reserva mil doscientos cuarenta y nueve punto noventa y nueve edición y presión reproducción y publicaciones ciento siete maquinaria y equipos diecinueve mil quinientos cuarenta y uno punto noventa y cinco edificios locales y residencias cuatrocientos punto cuarenta y cinco combustible y lubricantes cinco mil ciento setenta y uno punto no veintinueve repuestos y accesorios siete mil seiscientos setenta y dos punto noventa y nueve tasa generales ciento sesenta y cinco punto treinta y cinco seguros tres mil seiscientos noventa y seis punto setenta y seis total cincuenta y siete mil cuatrocientos treinta y cinco punto cuarenta y cuatro mantenimiento vial ese es el pasado mantenimiento vial guillún y anaurco esto es en año dos mil veintitrés desde enero en poder de compañero Juan también mantenimiento vial guillún y anaurco minga de retiro de vereda centro parroquial hacia el empalme esto es donde nosotros iniciamos esta vía que sale al empalme y a centro parroquia juncal mantenimiento vial en la comunidad de Charcay en diferentes lugares que no hemos puesto todas las imágenes pero ahí está firma de convenio entre la parroquia juncal y judo para el mantenimiento vial del sector de gabayushi mantenimiento vial en la comunidad de tungulay en empalme en empalme mantenimiento vial en la comunidad de huarahu mantenimiento vial en la comunidad de yacoloma en diferentes sectores mantenimiento vial en la comunidad de yacoloma en diferentes sectores mantenimiento vial en la comunidad de can yacoloma mantenimiento vial en la común perdón el sector chukiragua mantenimiento vial en la comunidad de centro cuncal mantenimiento de las maquinarias donde hemos tenido mantención retroexcavadora y volqueta en diferente tal vez en mecánicos en algunos otros lugares gestiones realizada al consejo provincial de cañar para el mantenimiento vial hemos estado gestionando para tener mantención vial para todas las comunidades de la parroquia juncal servicio de retroexcavadora y volqueta en diferentes actividades desde 17 de enero 2023 al 14 de diciembre de 2023 comunidad yacoloma orómetro de retroexcavadora 329.3 39 días de servicio 8 horas diario 312 horas igual 7 mil 800 dólares kilómetro de la volqueta 2 mil 437 33 días de servicio 120 por día igual 3 mil 960 comunidad charcay orómetro de retroexcavador por 12 días 3 mil 600 bueno en esa parte hemos tenido un convenio con vecino parroquial ahí está incluido 12 días de mantención vial gabayush la tungulay orómetro de retroexcavadora 145.8 15 días de servicio 8 horas diario 120 horas igual 3 mil dólares kilómetro de volqueta 1.199 16 días de servicio 120 por día 1.920 comunidad de canyaguso orómetro de retroexcavadora 50.1 7 días de servicio 8 horas diario 56 horas 1.400 kilómetro de volqueta kilómetro de volqueta 2 mil 120 12 días de servicio 120 por día igual 1.440 dólares Comunidad Timpur-Bamba orómetro de retroexcavadora 37.1 4 días de servicio 4 días de servicio 8 horas diario 22 horas igual 800 dólares kilómetro de volqueta 209 4 días de servicio 120 por día 480 dólares continuo continúa Comunidad de centro porómetro de retroexcavadora porómetro de retroexcavadora 24.7 4 días de servicio 8 horas diario 32 horas igual 800 dólares kilómetro de volqueta 173 2 días de servicio 120 por día 240 dólares Cabecera parroquial porómetro de retroexcavadora 152.1 24 días de servicio 8 horas diario 192 horas igual 4.800 dólares kilómetro de volqueta 3.131 18 días de servicio 120 por día 2.160 mantenimiento orómetro de retroexcavadora 49 80 horas kilómetro de volqueta 1032 17 salida dar mantenimiento esas salidas son donde para hacer mantenimiento volqueta y retroexcavadora ya pasa nomás comunidad de Guarauín orómetro de retroexcavadora 36.5 4 días de servicio 8 horas diario 32 horas 800 dólares kilómetro de volqueta 545 4 días de servicio 120 por día igual 480 nada más bueno eso ha sido todo compañeros muchísimas gracias gracias así que tenemos la intervención de 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 la intervención también va a rendir su cuenta de su comercio de la intervención compañera presidenta Norma Huasco compañeros vocales compañeros presidentes de las siete comunidades público en general medio de comunicación presente bueno como ya es de conocimiento público ustedes saben que a lo largo de este año mi persona ha venido desarrollando o desempeñando la comisión de desarrollo social el área vulnerable para lo cual cuando nosotros ingresamos el 15 de mayo presentamos un nuevo proyecto para el bienestar de la parroquia y en sí el primer proyecto que nosotros presentamos como comisión de desarrollo social el proyecto denominado manaquiquinyachukangi para los que no entienden quichua significa ustedes no están solo dirigido a nuestros 40 adultos mayores a quienes damos la atención domiciliaria por parte por parte del GAT parroquial antes de llegar al monto total que se ha gastado de enero al 31 del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023 cabe recalcar que de enero al 14 de mayo la administración anterior la administración de don Juan María también venía llevando a cabo un proyecto el cual se denominaba su día feliz así mismo dirigido a los 40 adultos mayores de la parroquia juncal en ese lapso de tiempo también tuvimos gastos y esos gastos también están incluidos nosotros a partir desde el 15 de mayo a la presente fecha perdón al 31 de diciembre sumado a esos gastos tenemos 13 mil 26 con 33 centavos se ha devengado en el año 2023 en la comisión de desarrollo social el proyecto consistía en contratar un promotor social para que se haga cargo de los adultos mayores y realice las visitas domiciliarias en sus casas aquí tenemos y vamos a ir detallando proyecto de atención domiciliaria de los adultos mayores tenemos las partidas presupuestarias con el número 7105100 7102030 7102 040 7106010 710620 730608 120 la denominación en servicios personales por contrato décimo tercer sueldo décimo cuarto sueldo aporte patronal y fondos de reserva ustedes saben que por ley a nosotros nos corresponde pagar de forma mensual acorde a la ley y el funcionario tiene que estar asegurado y ahí están los montos de vengados a nivel de forma anual cuatro mil novecientos cuarenta y dos con setenta y uno doscientos uno con sesenta y siete en décimo tercer sueldo el décimo cuarto sueldo trescientos noventa y uno con veinticinco el aporte patronal veintidós con setenta y tres fondos de reserva cincuenta y tres con setenta y cinco y nosotros presentamos un proyecto que el proyecto tiene una duración de dos años para ello adquirimos materiales didácticos para que el promotor cuando visite las casas de nuestros adultos mayores realice diferentes actividades con ellos para mejorar su motocidad fina su motocidad gruesa para mejorar su habilidad cognitiva en fin entonces eso es lo que tenemos siete mil cuatrocientos catorce punto veintidós centavos dando una suma total de trece mil veintiséis con treinta y tres centavos aquí podemos tener las evidencias fotográficas de las visitas que realiza nuestro promotor en las distintas comunidades aquí tenemos en la comunidad de Iaculoma en la comunidad de Timpur-Pamba está la mamamadita en la comunidad de Iaculoma la mamajishokita como podemos ver están realizando actividades estas actividades que ellos realizan es para mejorar su habilidad cognitiva ¿qué es la habilidad cognitiva? es para ver la retención mental que ellos tienen que se graben lo que es rectángulo cuadrado y en sí muchas actividades más que no voy a detallar todo porque les voy a cansar pero más o menos para que ustedes tengan una idea de cómo nosotros venimos trabajando con nuestros deitas y nuestros mamas aquí en la parroquia Juncal también realizamos actividades para mejorar su motricidad gruesa cuando adquieren una pelota o un una piedra o un hula-hula es hacen movimientos gruesos y a eso se le llama motricidad gruesa ahí tenemos las distintas actividades que han realizado nuestras diferentes taitas y mamas como podemos observar es en la comunidad de aquí de Juncal Centro ahí allá tenemos a taita Marcelino con su esposita en la comunidad de Canyaguzo aquí a la mamá Rosarito y a la mamá Andrea aquí en Juncal Centro aquí tenemos actividades como es la manualidad son las manualidades también hemos estado ejerciendo en cada uno de ellos como la actividad bordar un mantel ahí tenemos las evidencias de que cada uno de ellos se les puso de que tienen que bordar los filos y así mismo en esta actividad estamos mejorando la motricidad fina de nuestros taitas y de nuestras mamas al inicio cuando empezamos con el proyecto lo primero que hicimos es entregarles un kit de aseo al adulto mayor en donde constaba un papel higiénico constaba una peinillita personal de uso personal pinzas un cepillo de dientes una pasta dental con la finalidad de que cuando el promotor visite a nuestros taitas o nuestras mamas también impulse la higiene en cada uno de ellos que es muy importante no dejar eso porque de pronto nuestros taitas o mamas suelen decir nosotros ya estamos viejitos ya para qué nos vamos a cepillar los dientes o ya para qué nos vamos a cortar las uñas pero no es así nosotros hemos impulsado la higiene con ellos con nuestro promotor Sammy aquí también tenemos las actividades de pintar la cerámica como bien les dije o sea la motricidad fina es muy importante en ellos porque cuando ellos empiezan a pintar la cerámica o empiezan a pintar o hacer dibujitos ellos están haciendo los movimientos de los huesos los nervios que nosotros tenemos o poseemos acá dentro y esto es muy importante también no dejar de que ellos hagan este uso porque hay algunos taitas y mamas que retornan cuando ya dejan de hacer el uso hasta ya no pueden escribir entonces eso es lo que nosotros estamos tratando de mejorar de que no olviden el movimiento de sus de sus manos ya también hemos realizado controles médicos agradecemos también al centro de salud que siempre ha estado presto aquí en juncar para colaborar para dar la atención a nuestros 40 adultos mayores de esta manera estamos controlando la presión alta el peso hacemos controles médicos a todos nuestros 40 adultos mayores ya también tenemos en diferentes situaciones han llegado personas de distintos lugares de distintas comunidades solicitando nuestra ayuda que se yo algunos nos han pedido una silla de ruedas una muleta y muchas de las veces pues hemos podido ayudar otras veces no pero una de las ayudas están aquí el compañero Sammy Álvarez le está haciendo la entrega cabe recalcar que la compañera la mamá Michisito no es una alumna por decir del compañero Sammy sin embargo nosotros siempre estamos prestos para poder ayudar a nivel general la compañera es alumna del MIE sin embargo bueno ellos recurrieron a nosotros la familia y se ha hecho entrega de una silla de ruedas también agradecemos la gestión del compañero Sammy bueno también durante este año hemos realizado diferentes eventos los eventos que nosotros hemos realizado ha sido bueno agradezco la colaboración de los compañeros vocales agradezco también la colaboración de los compañeros que trabajamos aquí en el GAP parroquial haciendo una colecta pues hemos tratado de organizar pequeños programas para tener un encuentro bonito aquí un encuentro ameno lo hemos hecho hicimos el día del padre bueno agradecido también con los que supieron asistir y espero también hayan pasado bonito eso fue gestión ya personal de nosotros nosotros hicimos con nuestros recursos asimismo hicimos un agasajo navideño a los adultos mayores de la parroquia juncal bueno yo hago énfasis a la cooperativa Higuinte que también nos ayudó muchísimo para poder recolectar las canastas para hacer la entrega a la compañera presidenta también por su gestión igual al compañero Sammy hicimos un pequeño agasajo navideño para nuestros adultos mayores recolectando así más de 100 canastas pudimos entregar a nuestros adultos mayores igual esta gestión fue muy aparte ese dinero fue ya donaciones esto no tuvo nada que ver con el presupuesto del parroquial también como anteriormente ya les veníamos mencionando han existido muchas personas que han acudido hacia nosotros solicitando ayuda solicitando la movilización también del vehículo de pronto de algún enfermo que necesitaba irse de urgencia al hospital bueno cuando hemos podido lo hemos hecho con toda la voluntad aquí estamos haciendo la entrega de una señora que bueno que hoy en día ya falleció le fuimos a dejar una silla de ruedas y como ya iba a ser internada porque ella tenía un problema de la pierna que le dio cáncer a la pierna le iban a internar entonces la familia nos pidió de favor que también necesitaban ya los pañales entonces esa es la entrega que nosotros hicimos bueno eso igual es una gestión muy aparte sin los recursos del gas parroquial también durante el año 2023 ustedes saben tenemos la fecha importantísima que es la parroquialización el evento cultural para lo cual se ha devengado un total de 6.294 con 50 centavos ahí están las evidencias del acto que se hizo y bueno yo creo que ya muchos de ustedes estuvieron presentes en esa fecha también como gobierno parroquial hemos organizado un campeonato con el fin de incentivar a la juventud a que continúe en el deporte sino que no 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 le hoy en día ustedes saben que los jóvenes se han quedado mucho solo en el teléfono a estar en las redes sociales a crearse cuentas y quizás pues es un es desfavorable porque es un tiempo perdido entonces también debemos fomentar la salud con el deporte y debido a ello presentamos un proyecto en el cual nosotros como GAT parroquial obsequiamos los uniformes deportivos como incentivo para que ellos vengan y jueguen y participen y así mismo hacer uso de la nueva cancha que tenemos aquí en la parroquia el total de vengado aquí tenemos un total de dos mil ciento cuarenta y nueve con cero centavos ahí está las evidencias teníamos alrededor de dieciséis equipos inscritos ahí está el día de la inauguración ya proyecto de construcción de invernadero en la partida presupuestaria setenta y tres cero ocho ciento cuarenta suministros para actividades de agropecuaria pesca y caza en total de cuatro mil cuatrocientos noventa y nueve con veinte centavos ahí están las evidencias de los gastos realizados y de las los materiales utilizados ya proyecto de adquisición de cantarillas fase dos para la sesión a sopra jun partida presupuestaria setenta y tres cero ocho ciento cuarenta suministros de actividades agropecuaria y pesca y caza pagado total tres mil ciento noventa y dos con veinticinco cabe recalcar que el presente proyecto ya fue presentado por la administración anterior entonces fue bajo bajo la administración de ellos presentado este proyecto y simplemente aquí ya era solo la ejecución ahí está la administración anterior mismo hizo la ejecución antes de nuestro ingreso proyecto de adquisición de semillas para el invernadero parroquial con una partida presupuestaria número setenta y tres cero ocho ciento cuarenta la denominación suministros para actividades de agropecuarias pesca y caza total dos mil novecientos sesenta y cuatro con ochenta ahí está las evidencias de los de las semillas ya proyecto de adquisición de carpas para los comerciantes de la parroquia juncal igual recalco que este proyecto fue presentado por la administración anterior el compañero el compañero Juan Guamán quien lideraba en ese entonces nosotros hemos hecho tan solo la ejecución nada más y total de vengado tenemos cuatro mil noventa y cinco dólares con cero centavos ahí está la compañera Normita hace la entrega de los mandiles a las compañeras de la feria y las carpas también gracias aplausos a las que se ha hecho en su comisión de la feria presenta la Argentina las muy agradecida por la presencia de ustedes y en este año de la administración es de la construcción de infraestructura, y aquí se va a presentar el proyecto de construcción de la caja especial del centro de la ciudad, partida presupuestaria, 7308-170, que estaría aquí en materiales de construcción, eléctricos, promedía y casucería, en el caso de 6.278 como el estado, punto totalidad de las 6.278 como el estado, que están las diferencias que la situación pasada ha identificado en el caso de 6.308-170, que es el material de construcción, eléctricos, promedía y casucería, en el caso de 6.279, un total igual que es el material de construcción, eléctricos, promedio y casucería, que es el material de la construcción, eléctricos, promedio y casucería, partida de los hospitales, 7308-170, 3.2700-060, materiales de construcción, eléctricos, promedio y casucería, que se ha pagado por el حckearía, partida de las 6.308-170, para que los hospitales de la construcción, la comisiones de la construcción, eléctricos, promedio y casucería, lo que me permite la eden a la construcción, eléctricos, que es el material de la construcción, eléctricos, y por el lado de la construcción. Eléctricos, 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 loséctricos, 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 El proyecto de construcción y diseñamiento de convenios en el caos familiar de educación y diseñamiento de convenios en el caos familiar de educación. El proyecto de construcción y diseñamiento de convenios en el caos familiar de educación. El proyecto de construcción y diseñamiento de convenios en el caos familiar de educación. El proyecto de construcción y diseñamiento de educación. El proyecto de construcción y diseñamiento de educación. El proyecto de construcción y diseñamiento de educación.